Listo, perfecto. Hoy me ha correspondido el séptimo paso, que es proseguido del sexto paso, que el día ya lo hice. Este es el que más me apasiona, o sea, este es el que a mí más me gusta, el que más me llena, el que más me identifica, el que más me hace ser persona, el que más me hace ser mi esencia, lo que yo soy. Realmente, en mi vida, en mi vida laboral tradicional, de hecho, digo laboral porque toda mi vida he sido independiente, pero esto es lo que básicamente me ha construido dentro de mi organización y dentro de mi negocio. Me convertí en un asesor, en un asesor de la organización completa que construimos más o menos el 24 de agosto de este año ante Cámara de Comercio de Bogotá. Cumplí 30 años y llevo 32 años. Empecé relativamente siendo un niño, porque hoy soy un joven luchador. Entonces, esto es lo que más me apasiona. Digamos que fui como formándome y como los pasitos y demás, y aquí encontré, como dicen, coloquialmente y tradicionalmente estoy en mi salsa. Esta es la parte que a mí verdaderamente me apasiona. Entonces, voy a compartir pantalla con todos ustedes. Tomen lo bueno. Tomen lo bueno. Siempre se lo digo a las personas. Lo que de pronto no esté acorde dentro de ti o en tu corazón y demás. No te preocupes. Por mí no hay ningún inconveniente. Siempre toma lo mejor y el resto capitalízalo como una experiencia. Bueno. El séptimo paso en nuestra compañía es algo tremendamente poderoso. Poderosísimo, diría yo. Se llama asesoramiento o consultoría. Ya hicimos un seguimiento con las personas que invitamos al proyecto con un proceso. Y este paso, como lo dice Jangilpar, como ustedes veían, iniciábamos con un video y terminábamos. Hoy lo voy a invertir. Hoy voy a iniciar con el paso y después lo concluimos con el video de Jangilpar. Todo el postulado es de Jangilpar. Asesoría a otras personas respecto a dudas, inquietudes, objeciones, preguntas o incluso problemas. Como lo dice Jangilpar, el primer caso generalizado está en no conocer suficientes personas. Coincido con él, coincido totalmente con él, que es el que más se connota dentro de la actividad. ¿Y quiénes son los que lo hacen? Me disculpan ahí la redundancia que coloqué. O quienes no han realizado la lista y el inicio de los ocho pasos. Infortunadamente es la realidad. El caso más generalizado es no conocer personas. ¿Y quiénes son los que de una u otra forma nos vemos y nos enfrentamos a esto? Quienes no han realizado la lista y el inicio de los ocho pasos. Entonces, cuando yo vengo haciendo el seguimiento, pero voy a empezar a hacer la asesoría, pues, ¿por dónde iniciamos? Por los ocho pasos al éxito. Vinculamos el canal de Atomy. Dejamos como una tarea, como un notebook, para que la persona lo detalle, que coja su lápiz, que tome su lápiz y demás. Pero esto, ¿cómo se logra? Esto se logra preguntando. Y entonces aquí es donde toma validez profunda. Y estoy casi seguro, casi seguro, que este postulado o taller del éxito es el que nos lleva a concluir esto. ¿Con qué pregunta? Cuando yo le pregunto a mi socio, a mi amigo, ¿quién es la primera persona que se te viene en mente? O que llega a tu mente. Ahí ya empecé a hacer un proceso de acompañamiento, de consultoría, de asesoría. Correcto, ahí yo ya empecé a hacer un proceso de consultoría. Tomo nota. Nadie te está diciendo que lo hagas frente a tu amigo y demás. Pero tú estás tomando la información y tú vas tomando nota. ¿Para qué? Indaga al respecto de la persona. O sea, de la persona que tu socio va a invitar o con el socio que él pretende invitar. Si nosotros hacemos este acompañamiento de forma cariñosa y juiciosa, estamos haciendo, ¿qué? Dos tareas. La primera, que si el socio no lo ha visto, si nuestro socio no lo ha visto, él va a tomar medidas en automático para ir y... Voy y miro a ver qué es lo que pasa. Junto con nuestro socio, elaboramos una serie de preguntas. Este es un ejemplo. No deben ser estas totales, no. Es una sugerencia, pero es un ejemplo básico. ¿Cuál es la necesidad que él tiene? O sea, que el socio que él quiere invitar tiene. ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica la persona? ¿O qué hacía anteriormente? ¿O a qué se dedicaba? Y toda esta información la vamos llevando a una bitácora. Frente a nuestro socio. Y le vamos ayudando a construir su socio. ¿Qué está haciendo nuestro socio? Está viendo por algo que se llama ejemplo. Él está viendo por el ejemplo de nosotros. Esto que hay que hacer. Entonces, son dos pasos. Seguimiento, asesoría y consultoría que van cuasi de la mano. Son separados, pero van cuasi de la mano. Y ahí es donde este negocio empieza a despejar. Es lo que yo hablo comúnmente con las personas. Hablar con las personas. Hablar con seres humanos. Para empezar a indagar, a indagar, a indagar, a indagar hasta donde más lleguemos y profundizar y estar ahí. ¿Se sigue aplicando la regla? Preguntas claras, precisas, que se concluyan por obvias razones. A nuestro socio, le vamos a decir que le preguntemos siempre a nuestros socios con mucho cariño, con mucho aprecio. ¿Es mejor explicar el producto, la compañía o la estructura de ingresos primero? Eso es lo que él dice que le preguntemos. Yo también, de hecho, lo hago así. ¿Qué es mejor? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Con el producto, con la compañía, con la estructura de negocios o el ingreso? Y acá detallamos qué es más importante para ellos. Pero a su vez, que yo le estoy invitando a él, estoy detectando en mi socio qué es lo más importante para él. Y ahí es donde llevamos la información. Tras, cuaderno, lápiz y papel y allá. Ahí vamos a tener una respuesta que nos va a ayudar a nosotros a tomar una ruta o un rumbo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros? Este es un paso imperenible, indispensable, asesoría y consultoría. Jángil Par lo detalla, lo connota en el séptimo paso. Jángil Par, no es Héctor Aguilar. Siguiente pregunta, importantísima. ¿Quieres que vaya contigo o prefieres hablar con el primero? ¿O crees que es mejor invitarlo? Ahí ya sabemos con qué socio estamos contando nosotros y nuestro socio, a qué socio le está apuntando. Y nuestro socio le está apuntando a algo en lo que nosotros podemos ir pensando en qué vamos a trabajar. Simple, amigable, cariñoso, con muy buen trato. Estas respuestas las tomamos de manera ordenada y construimos un archivo de registro personal. Jángil Par le llama el diario de asesoría. Le podemos poner bitácora, folder, bueno, como tú lo quieras hacer. Y acá, y este se usará para ayudar a manejar la red de nuestros socios. Siempre de manera tranquila y ordenada. Tranquila, tranquila. O sea, paciencia. Lo debemos mantener actualizado en nuestros registros. Siempre debemos mantener de forma actualizada estos registros. Siempre. Es constante porque la persona va cambiando, inclusive, y esto lo va a llevar. En esa bitácora nosotros sabemos cómo va cambiando. Inclusive esto le va a servir de mucho apoyo a la persona. Son registros. Yo, pues, lo hago. Y siempre me voy al registro. Uy, Fíder, primera llamada. Fue tal día, tan. Y ahí en el cuaderno lo tengo. Hicimos tal, dijimos tal, tal. No se me pasa nada de Nilfer. Tal, uy, uy. Tal día nos reunimos con 12 personas de Nilfer. Ya lo tenemos claro. Bien. Estaba Álvarez Carpeta, Ninfacriollo. Estaba la señora Raquelita. Estaba el señor Carlos Cabrera, el abogado Carlos Cabrera. Estaba Luis Arbey. Estaba Javier Soto. O sea, tengo fotográficamente qué es lo que estoy haciendo. O sea, debemos mantenerlo de forma actualizada. Todos estos registros. Sugerencia. Simple y sencillo. Sugerencia. Esto se hace con nuestro socio y con cada uno de nuestros socios hacia la profundidad. Y permitirá que estemos conectados. Esto nos va a permitir mantenernos conectados. Mis amigos, una presentación muy larga del séptimo paso, extenuante, agotadora. O sea, hasta aquí un amigo más de ustedes, un socio más, con el cual podrán contar en cualquier momento de sus vidas. Hasta aquí el séptimo paso de los ocho pasos al éxito. Gracias.